Bienvenidos a la práctica número 30 de este curso de electrónica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de esta hoja técnica que tiene que ver con el control de nuestros motores. Texas Instruments, que es la compañía que nos está mostrando esta hoja técnica, nos dice que vamos a encontrar dos posibles circuitos integrados, el L293 y el L293D para control de motores. Dice que nosotros vamos a poder controlar o que adentro vamos a tener un controlador de 4 medios puentes H. Es importante esto. Algunas de sus características son, por ejemplo, que funciona con una alimentación o un suministro de energía de 4.5 hasta 36 volts. Vamos a ir explicando todo esto más adelante, no se preocupen. Por ejemplo, dice que tiene un suministro de energía o un supply, una alimentación separada de las entradas lógicas. También, por ejemplo, aquí nos indica que el L293B, el L293, perdón, puede soportar hasta un amper por canal de corriente de salida. Y el L293D, 600 miliamperes. Hay que tener cuidado con esto porque el L293D significa que solamente de forma continua, cuando tenemos de forma constante, haciendo trabajar un motor, solamente vamos a poder conectar motores que consuman 600 miliamperes máximo. Y, en cambio, el L293D, podemos conectar motores que consuman hasta un amper. Esto es muy, muy importante. Ok. Dice que también tenemos corrientes pico de 2 amperes que puede soportar el L293. Esto cuando se da precisamente cuando nosotros comenzamos a arrancar los motores, pues tenemos que, tenemos un pico de corriente, un consumo muy alto de corriente. Y, pues, dice que el L293B puede soportar hasta 2 amperes por canal, mientras que el L293D hasta 1.2 amperes. Ok. Esto es bien importante. El L293D tiene unos diodos de protección. El L293B, no. Algunas de sus aplicaciones tienen, por ejemplo, que nosotros podemos controlar motores, motores a pasos, este Promotor Drivers, también para controlar, pues, motores de corriente directa y entre elevadores. Esto es una aplicación que también podemos hacer o realizar con estos circuitos integrados. y es rara, es un poco rara en el uso de robótica, pero no está de más y se puede llegar a ocupar. Su descripción, pues, ya más o menos hemos hablado un poquito acerca de esto, acerca de los voltajes, por ejemplo, solenoides, elevadores, cosas de ese estilo. Vamos a poder estarlos controlando con estos circuitos integrados. Aquí tenemos su diagrama lógico, es su tabla de contenidos, y aquí esta es la mera, mera importante, porque el circuito integrado, precisamente, lo podemos dividir en dos, lo podemos dividir como a la mitad. Tenemos de esta muesca, o de esta pequeña curva que le estoy indicando con el cursor, que del pin número uno al ocho, nosotros tenemos una mitad, y del nueve al dieciséis tenemos otra mitad. Ahora, algo bien importante, es que el pin número dieciséis es BCC1, y aquí, precisamente, nos dice que es para un suministro de energía, o dice que es para la parte interna lógica, y nos recomienda que sea de cinco volts. Aquí es la descripción que nos da. Mientras que BCC2, o el pin número ocho, nos está indicando que es para el control de los motores, y puede ir de 4.5 hasta 36 volts. Los pines 4.5, 12 y 13 son para tierra, y también nos va a ayudar, de alguna forma, a disipar un poco de calor que se pueda llegar a generar. El pin uno y dos, junto con el pin tres y cuatro, el pin nueve, perdón, el pin uno y nueve, habilitan las mitades que les estaba diciendo hace un momento. Es decir, que este pin número uno, por eso dice uno y dos enable, habilita precisamente uno a y uno y dos a y dos y, por eso tiene uno coma dos, porque va habilitando estos pines o estas mitades que nosotros tenemos acá. De igual manera, el pin número nueve lo que va a hacer es que va a habilitar las otras partes, es decir, tres y cuatro enable, vamos a tener hasta que va a habilitar tres A y tres Y, es decir, el pin diez y el pin once, y cuatro A y cuatro Y, es decir, el pin quince y el pin catorce. Vamos a ir explicándolos más adelante, pero sí es importante que vaya quedando esta parte un poquito clara. Vamos a ir viendo en la práctica. Igual, por ejemplo, aquí algunos de sus valores máximos, máximos, por ejemplo, en vez de ese uno dice que puede soportar hasta treinta y seis volts, y en vez de ese dos también hasta treinta y seis volts. Los valores de entrada, de voltaje de entrada, por ejemplo, para la parte de enable, para la parte de, que nosotros tenemos acá, uno A, cuatro A, dos A y tres A, pues dice que máximo hasta siete volts. Estas son las partes de entradas. Ahora, muy bien, también aquí, por ejemplo, es la corriente que les decía, dice el L293B, podemos tener una corriente de salida continua, de consumo continuo, para el L293B de un amper y para el L293B de hasta seiscientos miliamperes. Y, pues, lo mismo en caso contrario, con el valor negativo. Muy bien. Pero, viene también su tabla de condiciones recomendadas de operación, y son precisamente estos. Y dice que BCC1, dice que va a estar funcionando de cuatro punto cinco y máximo siete volts, cuidado aquí. Y BCC2 va a estar funcionando mínimo lo que esté funcionando BCC1 y treinta y seis. Entonces, BCC1, recordemos que es la parte lógica que nosotros tenemos, y esa solamente la vamos a estar trabajando a cinco volts, que es muy pegado al mínimo. Más valores aquí que nosotros tenemos de voltajes de entrada, de voltajes de salida, y cosas por el estilo. Algunas condiciones térmicas, más de sus parámetros, cuestiones de tiempos, de frecuencias, y sobre todo, pues, la parte de sus aplicaciones. Aquí tenemos un diagrama de bloques, de cómo podría estar funcionando precisamente las mitades que les decía. Esta parte de acá es una mitad. No podemos estar dibujando todo el circuito integrado, nos llevaría mucho tiempo. Entonces, lo que hace es que se representa por medio de un bloque, que es este. Incluso se puede llegar a sintetizar aún más, nada más colocando los números de pines. Y dice que lo podemos hacer funcionar así. Una mitad la podemos hacer funcionar para que un motor gire en dos sentidos, o también de formas separadas para que giren solamente los motores en un sentido. Y aquí vienen cada uno de los pines. Aquí viene su tabla de funcionamiento, por ejemplo, para, de alguna forma, pues, estar controlando los motores. Aquí con Enable va haciendo un juego entre lo que nosotros tenemos a las entradas y la parte de Enable. Muy bien. Y, pues, más, 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 más de sus aplicaciones, las que vamos a estar viendo, o la que nos interesan precisamente es esta, control de motores. Entonces, aquí, pues, ya nos está indicando, por ejemplo, cuando nosotros tenemos Enable en Low, y, por ejemplo, la entrada 3A y 4A, pues, dice que el motor queda free running. ¿Esto qué significa? Pues, que queda libre. De alguna forma, o sea, podríamos estarlo moviendo. Y luego, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el pin número de Enable en alto, y 3A en alto, pues, el motor va a empezar a girar. Y, por ejemplo, una parada rápida, pues, es cuando nosotros, en los pines 3A y 4A, aquí, perdón, en, cuando nosotros tenemos 3A, aquí en Low, pues, va a, va a empezar a girar. Están cambiados. Si observan, este motor está en VCC2 y este está en tierra. Por eso aquí dice FATS Motor Stop, que es este. Y, precisamente, este que nosotros tenemos acá, pues, dice que cambia, va cambiando, que va a empezar a girar. Ahorita lo vamos a ver ya en nuestra práctica. Y, pues, como nosotros podemos estar aquí funcionando, hacer, conectar un motor para que gire en las dos, este, en los dos sentidos. Entonces, nosotros aquí ya tenemos nuestra práctica armada y observemos que estamos conectando el circuito integrado L293D. En el pin número 1 tenemos conectados, precisamente, esta potencia que nosotros la tenemos aquí a 5 volts, que es muy bien, esta corresponde al voltaje de 5 volts que nosotros tenemos de la salida del circuito integrado del regulador de voltaje. Ahora, observemos que el otro pino, la potencia número 2, pues, la tenemos conectada aquí en color rojo, que, precisamente, está conectada aquí al nodo, donde nosotros tenemos 20 volts de nuestra fuente. Aquí está. Ahora, observemos que ahorita está funcionando muy bien y lo primero que vamos a hacer es estos cambios. Este, que son de activar, precisamente, el canal 3 y 4, que son estos que tenemos acá. Luego, estamos conectando con este cable amarillo aquí a 5 volts. Lo mismo con este pin 1, que activa 1 y 2, es decir, la parte inferior que nosotros tenemos aquí de nuestro circuito integrado, pues, la tenemos aquí conectada a igual a 5 volts. ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos y los conectamos, por ejemplo, a 0 volts? ¿Qué es lo que creen que vaya a pasar? Pues, lo vamos aquí a cambiar. Y observemos la simulación. Y observemos que ya ninguno de nuestros motores está funcionando. Precisamente porque los desactivamos y así es como dejan de funcionar. Nosotros, gracias a estos pines, si lo programamos o le conectamos, por ejemplo, la salida de un 555, práctica que ya vimos, si las conectamos aquí, precisamente vamos a controlar en estos pines la velocidad de nuestros motores. Ahora, vamos a ver los motores que nosotros tenemos arriba. Están conectados de igual forma. La salida número 3 la estamos enviando aquí por medio de este cable naranja aquí al positivo de nuestro motor. Y la salida número 4 igual al positivo de nuestro motor y el negativo aquí a tierra y el negativo igual aquí a tierra o a esta parte negativa de nuestro protoboard. Y observemos que están girando a 622 revoluciones por minuto. Nosotros, de igual manera, podemos estar controlando, por ejemplo, con estas entradas. Miren, esta es la entrada 3 y la entrada 4. Y veamos cómo ya dejó de funcionar el motor que yo cambié esta entrada 4 a 0 revoluciones por minuto. Y esta, que está precisamente aquí a 5 volts, pues está funcionando bien. Ahora, si observan, con mucho detenimiento, los motores de arriba están funcionando a 622 revoluciones por minuto. Mientras que los de abajo, además de que están funcionando en el sentido contrario, por el menos, están funcionando a menos revoluciones por minuto. ¿Por qué? Los motores de abajo no los estamos conectando a VCC2. Los estamos conectando aquí a VCC1, que es precisamente de estos 5 volts que nosotros tenemos aquí, de este regulador de voltaje. Entonces, aquí hay que hacer algunas pequeñas modificaciones. Esto es bien importante, es un error típico. Los quieren conectar aquí en esta configuración. Observen que el positivo de estos motores, en realidad, están conectados en este nodo. ¿Ya vieron? Entonces, aquí cambia. Tienen que cambiarlos. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? Este, por ejemplo, positivo, lo tenemos realmente que mandar desde los 20 volts que nosotros tenemos, los de VCC2, que es el que tenemos acá. Y este negativo, lo vamos a estar mandando a esta salida. Muy bien. Pero, también vamos a tener que hacer otro cambio, porque observen que así, nosotros aquí en 5 volts, que es esta entrada, la tenemos a 5 volts, la también tenemos que cambiar. Y ahí está, es como el opuesto que nosotros tenemos arriba, cambia un poquito. Esto es bien, bien importante. El que todavía tienen que corregir es este. Muy bien. Porque está girando a los 5 volts, no está a los 20 volts de nuestra fuente. No lo estamos haciendo más eficiente. Entonces, hay que corregirlo. Muy bien, espero que esta práctica te haya sido de mucha ayuda para entender cómo conectar estos motores. Nos vemos en las siguientes. Hasta luego.